La vida es muy bonita, solo hay que vivirla y celebrarlo todo, todo, todo. Eso a veces se nos olvida. La vida nos da todos los días algo. Por ejemplo, yo le doy mucha importancia a leer. Leer es quitar la cortina de la ignorancia a las personas y no le damos ningún valor. Unas tertulias con amigos, los amigos para mí son primordiales en la vida. La familia te envuelve y te cuida, pero probablemente el amigo, ese está a tu lado siempre. Yo lo he sentido ahora más que nunca. Y bueno, pues desde aquí les mando hasta un beso a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!